Encuentro mis cosas, cargadas del tiempo Captura de colmos, hay rastros de miedo Levanto mis ojos, intento las ruinas Siempre es con mi cara, y no cambia nada Tú, alúmbrame, dame más tiempo No puedo pensar, quiero saltar Cuánto se estimó, ya no tengo hambre No hay nada, y no cambia nada Tú, alúmbrame, dame más tiempo No puedo pensar, quiero saltar No hay nada, y no cambia nada No hay nada, y no cambia nada Hombre, caminando 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 Gracias por ver el video